¡TACATA! ¡TACATA! ¡Dale mamacita con tu TACATA! ¡Dale mamacita! ¡TACATA! ¡Mira como dice mi TACATA! ¡Que empiecen la fiesta! ¡TACATA! ¡La gente bailando el TACATA! ¡Todo el mundo gritando! ¡TACATA! ¡Súbame el volumen de TACATA! ¡Mueve tu culito! ¡TACATA! ¡También el pechito! ¡TACATA! ¡Romando esa pieza! ¡TACATA! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el TACATA! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡Ahora de hacerlo! ¡La gente bailando y tú bla bla bla! ¡Que si hasta cayó que que basta ya! ¡Despite el muchacho y llegó el TACATA! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡Escribiendo cositas desesperadas! ¡Inventa una cosa nueva alajada! ¡TACATA PRO! ¡Dale mamacita con tu TACATA! ¡Dale mamacita! Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme un volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Que es lo que antes de la Habana Tacata, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca, taca-ta Taca-ta, bro Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tú sabes qué cosa es el taca-ta, te gusta el taca-ta A mí me gusta cuando las mamitas hacen taca-ta Taca-ta, bro Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta 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 Mira cómo dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, romana esa pieza, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Que es lo que antes de la Havana Tacata, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu 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 tacata